Los programas de televisión no se salvan de los errores, pues al final del día alguna falla o un dedazo humano pueden generar este tipo de circunstancias. Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención de propios y extraños, pues este garrafal error ocurrió en la televisión por cable. Durante el juego del Tuesday Night Football entre los Saints de Nueva Orleans y los Cowboys de Dallas transmitido por la cadena de Fox Sports ocurrió un error inédito en la televisora, pues a la mitad del juego en vivo se cambió la señal abruptamente y apareció el programa Net Nunca es Tarde, en el que una conductora fue captada acomodándose su ropa interior. Noviembre 30, 2018 Durante dos minutos se pudo apreciar el set de grabación de este programa que busca plasmar lo mejor del deporte de una forma cómica y en algunas ocasiones su vida de tono. Tiene como conductores a Jim Duverier, Jimena Sánchez, Erika Fernández entre varios colaboradores. En ese tiempo se pudo comprender que fue un error por parte de algún trabajador tras bambalinas, pues en ese tiempo se notó la preparación de la conductora Erika Fernández mientras platicaba con el jefe de producción y alrededor se escuchaban las pruebas de sonido e imagen. Para detallar que no se trató de algo intencional, en esos 120 segundos se escucharon al menos 7 groserías y de paso se notó la sensual forma en la que la guapa conductora se acomodaba su ropa sin imaginar que ella estaba en vivo. A través de Twitter el periodista Christian Riva reveló el oso que algún miembro de la producción cometió en su afán de hacer las pruebas de sonido e imagen previas al programa en vivo. En Fox acaban de mandarse un error que le va a costar la chamba a alguien. Tuvieron dos minutos al aire la prueba de sonido y cámaras de netjajajajapic.twitter.com barra x7p maicopecx christianribas arroba cemribas. Novenber 30, 2018 Hasta el momento tanto ni televisora ni los conductores han dado a conocer su punto de vista sobre este insólito caso. Estaba empezando el email protected, se cortó y entró esta señal jaja, christianribas, arroba cemribas. Novenber 30, 2018 Con información de Twitter, Fox Sports y NFL Fotos de Twitter e Instagram Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments